En ti Señor confío, que no me decepcione, en tu justicia tú querrás defenderme, inclina a mí tu oído y sálvame, sé para mí una roca de refugio, una ciudad fortificada en que me salve, pues tú eres mi roca, mi fortaleza. Líbrame, oh Dios, de la mano del impío, de las garras del malvado y del violento, pues tú eres Señor mi esperanza y en ti he confiado desde mi juventud. En ti me apoyé desde mis primeros pasos, tú me atrajiste desde el seno de mi madre y para ti va siempre mi alabanza, pero ahora para muchos soy un escándalo y solo me quedas tú, mi amparo seguro. Llena de tu alabanza está mi boca, de tu esplendor el día entero, no me despidas ahora que soy viejo, no te alejes cuando mis fuerzas me abandonan, pues mis enemigos hablan contra mí y los que esperan mi muerte hacen sus planes, dicen Dios lo ha abandonado, persíganlo y agárrenlo, nadie lo ayudará. Oh Dios, no te alejes de mí, Dios mío, ven pronto a socorrerme, que queden humillados cubiertos de vergüenza los que me ponen acechanzas, que el insulto y la infamia los envuelvan a los que quieren mi desgracia. Yo entonces siempre en ti esperaré y te alabaré como no se ha hecho nunca, mi boca contará tus obras justas y tu salvación a lo largo del día, pues son más de lo que podría decir, ahondaré las hazañas del Señor, recordaré tu justicia, que es solo tuya. Amén.